Tras consolidarse los primeros asentamientos en Tlaxcala hace 6.000 años, se mantuvo una migración continua que enriqueció a la población originaria, sostiene el historiador Ángel Saavedra. El origen técnico de los tlaxcatecas es diverso, no es uno solo. Se dieron estas mezclas de diferentes grupos, diferentes culturas, para darle razón a un grupo que después se denomina tlaxcatecas. La riqueza cultural se expresó a través de la variedad lingüística de los diferentes grupos ubicados en la región tlaxcalteca, agrega la historiadora Virginia Polvo. Eran diferentes grupos étnicos que se habían cohesionado. Alfredo López Austin menciona 16 grupos lingüísticos y dentro de esos 16 grupos lingüísticos podemos encontrar más lenguas de manera específica. Es así como no solamente había gente de habla náhuatl u otomí, sino de otros grupos culturales que encontraron los europeos hace 500 años. Pues quienes habitaban el territorio que encontraron los españoles eran grupos de chichimecas que llegaron del norte. Esa diversidad cultural se acentuaría con la alianza pactada con los españoles en 1519. Para Abra Noticias, Yacir Zarate Méndez.